Bueno, primero que nada quisiera darle las gracias por estar con nosotros en esta tarde para hablar de la maravillosidad de los parches de LifeWave X39. Y pues siempre empezamos con la pregunta, ¿ya les han puesto el parche? Estos parches están formulados para elevar los pléptidos de cobre en el cuerpo que a su vez activan las células madre y por ende regeneran el cuerpo a nivel celular, a nivel mitocondria. ¿Qué es el parche? ¿Se escucha en el video? Sí. Ah, bueno, ¿escuché el video? No, nomás a ti. A ver. ¿Ahí lo escuchan? No, yo no. No, todavía. Solo se ve. Nada más se ve. A ver. A ver, díganme si aquí lo escuchan. ¿Ahí lo escuchan? Yo no. No, yo nada más lo veo. Nada más se ve, Gaby. Ay, ok. Bueno. Bueno, les debo el video. Básicamente, este, está hablando, eh. Ahora ni yo lo escucho. A ver. La tecnología de LifeWave, este, es el científico. Ningún investigador de medicina regenerativa ha logrado conseguir lo que el fundador David Schmidt consiguió por medio del parche. activar las células madre por medio del parche. Una tecnología que ayuda a nuestro cuerpo a regresar a un estado más joven. ¿Cuál es el secreto? Aprovechando la, la, la eficacia de la acupresión. Están las células madre. Estas células se encargan de generar y regenerar todas las células. ¿Ahí ya lo escuchan? Como que de repente se escucha. ¿Ven? No. ¿Ahí sí ya? No, Gaby. Bueno, como quiera, no importa. Si quieres tú explícalo. Lo que voy a hacer, les voy a enviar este video. Ok. Ok. Se los debo. Se los envío por, por algún, este, medio electrónico. Es básicamente explica cómo funciona, cómo se hace la activación de la célula por medio de la, de las frecuencias. Ahora, LifeWave fue establecida en el 2004, o sea, no es una compañía nueva inventada. Está operando en 87 países con más de 180 patentes a su nombre. Este, fue una empresa de 28 millones, creció de 28 millones a 280 millones del 2020 al 22. Y en el 2023. Y en el 2023, el facturó, cerramos con 420 millones. Esto les da una idea del crecimiento tan grande que está teniendo la compañía. Y está proyectada a crecer a 1 billón de dólares para finales del próximo año. Y tú puedes ser parte de ello. David Schmidt es el CEO e inventor de esta tecnología. Él es el que tiene más de 180 patentes a su nombre. Es científico e inventor. Especialista en el rejuvenecimiento. Y en el 2008, David centró su atención en la investigación con células madre. Y este, la patente del X39 tomó 10 años y 4 millones y medio de dólares para comercializarla. Este, aquí tengo un extracto, perdón que lo tenía repetido. Esto está en inglés y esto está en español. Aquí tenemos un extracto de lo que es la patente del X39. El parche se considera un aparato. O sea, ni siquiera es, no es medicina, está dentro de lo que es este, creo que medicina tipo 1 o algo así le llaman. Que está considerado un aparato que al momento de ponértelo en cualquier parte del cuerpo humano, causa beneficios, efectos beneficiosos. Y la materialización se da como resultado de la elevación del péptido de cobre, incluyendo la activación de células madre, mejoras en la energía, elevación de antioxidantes, reducción de la inflamación, manejo del dolor, mejoras en la resistencia, elevación en la producción de colágeno, mejora de la cicatrización de heridas y mucho más. Y sin, este, algo sin competencia. Porque no somos una compañía yo también. ¿A qué me refiero con esto? Yo también. De que puede llegar alguien contigo y te dice, oye, tengo unos jugos, unos jugos magníficos, súper milagrosos. Ah, yo también tengo mis jugos de la fruta que viene de Tumbuctú, ¿no? O alguien te dice, oye, yo tengo vitaminas, tengo batidos, tengo productos de limpieza. Y alguien más te dice, ah, yo también tengo los míos, ¿no? Y no nada más eso, sino que te estás compitiendo con una compañía que hace el mismo producto o el mismo tipo de producto. Y además, estás compitiendo con una, con, con, con compañías de, 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 de formato comercial tradicional, ¿ok? Entonces, realmente para crecer un negocio propio dentro de esas diferentes industrias es bastante complicado porque estás compitiendo contra muchas diferentes compañías. En el caso de LifeWave no tenemos competencia porque este formato del parche, aquí lo tengo, tiene, ¿sí ven mi pantalla, Moni? Sí. Tiene así una manga de, así viene la, el sobrecito del X39 y el parche es este, es esta sticker que tiene el, el tamaño de una moneda de 10 pesos, ¿ok? Te lo puedes poner en cualquier parte del cuerpo, yo lo tengo puesto hoy aquí, pero, este, tenemos un protocolo, o en, o en el, seguir el protocolo que la compañía te sugiere. Ahorita vamos para allá. Entonces, el New England Journal of Medicine ha indicado que el indicador número uno del bienestar está correlacionado directamente al número de células madre adultas en el torrente sanguíneo. Las células madres son células que tienen el potencial de desarrollarse en cualquier tipo de célula requerida. Tienen la asombrosa habilidad de sanar y recuperar cualquier órgano o tejido. Mientras nuestra necesidad de células madre adultas incrementa dramáticamente al paso que envejecemos, el hecho es que la realidad son menos las células madre liberadas, en el torrente sanguíneo. Ahora, ¿por qué utilizar el parche X39 de activación de células madre? Entre menos células madre tienes, más rápido envejeces y más lentamente sanas. ¿Ok? Un adolescente tiene aproximadamente un millón de células madre adultas activas. Hacia los 30, el número se reduce a 400 millones, o sea, una reducción de 60%. Por eso es que la mayoría empezamos a ver las notas de canas y empiezan las arrugas y demás, ¿no? Cuando estamos en la década en el tercer piso. Y hacia los 50, en la mayoría, a excepción de Francesco, tenemos, andamos en el quinto piso, el número se reduce a 250 millones. Estamos hablando de un 75% de reducción. Hacia los 60, el número se reduce a 100 millones, y hacia los 80, el número se reduce a 50 millones. Y esta es la razón por la cual entre más envejecemos, más rápido podemos salir de una enfermedad, o bien tristemente, muchas veces, como hemos visto, todos tenemos familiares que no han salido de una enfermedad cuando ya están en una edad mayor. ¿Qué beneficios toques usar el X39 de manera diaria? Para empezar, te da un incremento en la fortaleza, una reducción en la inflamación, y como se da una reducción en la inflamación, se da una reducción en el dolor. Una mayor resistencia, energía y vitalidad, claridad mental. Esto para mí fue formidable, fue lo primero que yo me di cuenta, una claridad mental tremenda, súper, súper. Cosa que para mí fue muy clave porque yo crecí con dislexia y déficit de atención. Así es que el simple hecho de que pude ordenar mis pensamientos por primera vez en mi vida, para mí fue grandioso. Se da también una restauración muscular y condiciones esqueléticas, y esta es la razón por la cual tenemos testimonios, quiero decir cientos, pero no sé si son cientos, pero sí son bastantes, testimonios de gente que se está levantando de silla de ruedas, gente que está revirtiendo escoliosis múltiple, cosas así súper, dices, what, que se están recuperando, se están revirtiendo, con el uso de los parches del X39. Algo que la mayoría de la gente nota al principio también es mejoría en el sueño y mejoría en la apariencia de la piel. Con los productos de LifeWave puedes lograr un estado de salud óptima, un nivel de completo, un completo nivel de bienestar, físico, mental, social y hasta espiritual. Los productos de LifeWave no se utilizan para diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad o condición médica. ¿Cómo usar el parche LifeWave? Ahí se me pasó esta. Así es que básicamente nos lo ponemos 12 horas y nos lo quitamos 12 horas al día. ¿Ok? Este, te lo puedes poner en cualquier parte del cuerpo, sin embargo, estos dos puntos que son, les llaman puntos de la acupuntura china meridiales, este, son los que se recomiendan porque es en estos puntos donde se hicieron los análisis clínicos que conllevaron a las patentes. Sin embargo, reitero, no los tienes que usar aquí, son los recomendados, los puedes usar en cualquier parte como es el caso de que yo ahora lo tengo en mi muñeca porque he encontrado que yo en lo personal soy sensible a los adhesivos, de hecho, cuando estuve, me hicieron la reconstrucción de senos que estuve un mes en el hospital ahí en Monterrey, en el hospital del IMSS, este, la sufrí con el adhesivo, pero afortunadamente mi doctor, Miguel de la Parra, encontró un adhesivo que no me causara tanta alergia. Entonces, este, estoy encontrando que a mí, poniéndomelo acá atrás en la nuca, a veces me, después de varias horas, me molesta, pero no por el parche, sino por el adhesivo. Así es que yo estoy encontrando que aquí en la nuca, me cae muy bien. Dime. ¿Y puedo preguntar algo? Sí. ¿Por qué nada más se utiliza 12 horas y no todo el día? Muy buena pregunta. El motivo por el cual se utiliza 12 horas solamente porque es un, sucede un efecto como cuando el café, así nos lo explica David Schmidt. si tú estás tomando café todo el día, llega un momento en que la cafeína ya no te va a hacer efecto, ¿correcto? Bueno, la idea del parche es activar a tu cuerpo a la producción de, perdón, a la activación de tus propias células madre. Así es que lo pones por 12 horas y 12 horas te lo quitas para que tu cuerpo se acostumbre o bien se habitúe a estar en ese proceso, en esa frecuencia de la activación de células madre. ¿Ok? Y no se puede rehusar, ¿verdad? ¿Perdón? No se puede rehusar. Son 12 horas y se tira. Sí, son 12 horas y se tira. Sí. Aunque sí lo puedes usar, por ejemplo, lo que yo te decía, lo que hace mucha gente es que se los quitan y se los ponen a sus mascotas. Ah, ok. Ok. En el collar o algo, porque las mascotas pues son entes mucho más pequeños por lo general en comparación al cuerpo de un humano y pues quizá no necesitan tantas horas, ¿no? Ok. Ahora, yo te confieso, yo sigo haciendo experimentos y yo me lo pongo el, o sea, todos los días yo me pongo uno fresco, pero el usado me lo pongo en las cicatrices que tengo de cuando me hicieron la reconstrucción de mis senos porque yo, o sea, me lo pongo a darse cuenta que directo a veces o en la cicatriz que tengo acá abajo que parece una cicatriz de cesárea, este, a mí me hicieron una deep flap para la reconstrucción de seno y me quedó una cicatriz de, de hueso, de hueso a hueso pélvico, como si fuera una cesárea, porque ahí, de ahí me sacaron piel para la reconstrucción y este, y pues ya no me molesta la piel, de hecho, la piel en el seno me había sanado coloide y desde que traigo el parche, puesto directo o indirecto, ya no me molesta, de hecho, ya se desinflamó y eso que en la cicatriz tenían más de 10 años, a mí me hicieron esta cirugía allá como por el 2013, 2013, 2014, allá en Monterrey, ok, ok, lo que sí es muy importante es que tomes bastante, bastante agua, de hecho, por eso yo acá al rato me estoy aquí con, yo estoy tomando té verde, que me encanta, yo me hago mi té verde con jengibre, helado, me lo tomo por jarras porque me súper encanta, este, mi iced tea, porque es importante tomar mucha agua, porque tu cuerpo está, está, está generando más células y más células y más células y por lo tanto necesita tener muy buena hidratación para transportar toda esa célula nueva por tu torrente sanguíneo, ahora, ok, ajá, muy, muy importante, cuáles son los resultados a largo plazo del X39, en los primeros días en cuanto te pones el parche, 4,000 genes comienzan a restablecerse, dentro de 6 semanas el cerebro se equilibra y hemos encontrado que inclusive para muchas personas, como bien sabemos que todos somos diferentes, unos, para muchos, sucede inmediatamente, para otros, en cuestión de días, semanas o a veces hasta meses, pero lo que sí es es que disminuye niveles de ansiedad, estrés y depresión dentro de 6 semanas, dentro de 3 meses suben los niveles de colágeno, disminuyen las arrugas visibles, aumenta el crecimiento del cabello, incrementa integridad estructural del músculo y esqueleto y dentro de 6 meses retrocede la edad del corazón. En un estudio reciente, perdón, 14 de 15 sujetos redujeron su salud vascular por 8 años al cabo de 6 meses de uso. Esto que mencionamos aquí, Moni y Norma, nosotros lo podemos decir públicamente porque está comprobado clínicamente y patentado. ¿Ok? Y es por eso que lo podemos decir aquí. Esto no es anti-envejecimiento, esto es rejuvenecimiento y esas son palabras del mismo inventor David Schmidt. El protocolo de 90 días. Ahora, David Schmidt aconseja utilizar los parches por un mínimo de 90 días para obtener resultados óptimos. Aunque esa es la recomendación, hemos visto resultados en semanas, días, horas, minutos y hasta segundos. Volviendo a lo mismo, cada quien es diferente. Lo ideal es que utilices el parche, que tú misma te des la oportunidad de utilizar el parche por lo menos un mes por cada década de vida que llevas. ¿Ok? El mínimo que nos recomienda el inventor es úsalo por mínimo 90 días para que veas resultados óptimos. Pueden encontrar mucho más información de todo lo que estamos hablando en esta página web thisisitinfo.com La página está en inglés pero acá abajo hay una pestañita donde tú eliges el idioma y se traduce todo al español o al italiano o al inglés o al idioma que tú quieras. ¿Ok? Ok. Thisisitinfo.com Puedes tomarle un Ah, creo que ya te mandé esa por WhatsApp, ¿no? Sí. Ok. Entonces, los parches X39 es las palabras de David Smith dice Es mi logro más grande tener un producto que funciona así de rápido y provee tantos beneficios parece un milagro o demasiado bueno para ser cierto pero es simplemente aplicar la magia de las células madre al cuerpo humano. Los resultados de una topografía Ay, a ver esto es en inglés aquí lo tengo en español Estos son los resultados de una topografía de una mujer o sea, obviamente se hicieron varios análisis Estos son los resultados de una mujer de 77 años quien usó el parche en la nuca El primer día sin X39 tenía inflamación en el cerebro todo lo rojo representa inflamación en el cerebro no hay actividad de células madre no hay coherencia Al cabo de tres semanas del uso del parche X39 ya no hay inflamación hay incremento en la coherencia Al cabo de seis semanas o sea, mes y medio hay un cambio completo aumento de actividad de células madre y mucho más coherencia También se da la reducción de inflamación en 30 minutos aquí puedes ver las fotos de antes y después del uso de los parches lo rojo representa inflamación en el cuerpo como podrás ver esta es una inflamación en la columna vertebral en la espalda aquí al cabo en la parte superior de los hombros y miren antes y después no te podría decir cuánto tiempo pasó aquí pero a veces pueden ser segundos o pueden ser minutos o pueden ser unos días aquí la primer foto la primer foto claramente demuestra una inflamación en las manos de esta mujer que es la parte zona la zona roja la segunda foto ocurre 30 minutos después de utilizar el parche fíjate en 30 minutos nada más la diferencia entre una foto y otra impresionante cómo se da la reducción de la inflamación también en los animales aquí hay caballo de hecho tenemos un parche para animales pero eso no lo tenemos aquí en México todavía sin embargo si tenemos otro parche que sí tiene el mismo efecto y también se le puede poner a los animales para la desinflamación los animales todos incluyendo los humanos y aquí por ejemplo mira toda la inflamación que tiene este caballo y al cabo de ponerle el parche cómo se reduce la inflamación y en el caso de este caballo hasta la piel la tenía toda destrozada el cuero cabelludo lo tenía todo destrozado y a los cuantos días o semanas de utilizar el parche cómo se regeneró el caballo por completo aquí les voy a demostrar un video este no tiene audio así es que pero quiero que vean esto cómo el parche también funciona en nuestras mascotas aquí a este perrito le pusieron el parche después de que su mano se lo puso este al quitárselo le puso el parche a su perrito ven cómo está arrastrando las patitas cosita cuatro días después de usar el parche una diferencia completa y así como este perrito tenemos varios testimonios de gente que le ha sacado a sus mascotas antes y después y como verás el parche X39 también tiene muchos beneficios como mencionamos musculares de piel aquí aquí tenemos el caso de una mujer cómo mejoró su apariencia al cabo del uso de un año rejuveneció pero por completo en este caso miren nada más cómo las en 45 días o sea mes y medio de uso la diferencia en el en la piel cómo se rellenaron las arrugas con colágeno esto es algo que a mí también ya me pasó a mí me pasó desde los primeros 20 días o menos me empecé a dar cuenta de esto en mí al cabo de un año o sea hasta la hasta los ojos se le aclararon a esta mujer cómo se levantó todos sus sus ojos su musculatura facial este es otro caso en que a ver voy a la usuaria este tenía no sé cómo le llaman esta enfermedad que tenía los músculos caídos aquí y al cabo de cinco meses este tuvo una reestructuración muscular y miren hasta la cara cómo le cambió oye Gaby pero entonces no puedes dejar de usar los parches para que no te regrese el estado como como desde que antes de que usaras los parches si los puedes dejar de usar de hecho tú puedes dejar de usarlos cuando tú quieras pero créeme que a medida a medida que vayas progresando vas a ver vas a ir viendo como cada vez hay cosas nuevas en tu cuerpo y esto lo acabo de descubrir con una de las personas en nuestro equipo que se llama Gina Merritt este ella tiene 18 meses usando el parche y hoy por hoy y pues ella era una persona sana de por sí bueno tenía sus cosas ¿no? pero hoy por hoy año y medio después de seguir usando el parche sigue notando cosas nuevas diferencias nuevas buenas en ella y miren aquí por ejemplo el caso de esta mujer cómo se rejuveneció al cabo de nueve semanas del uso del parche Gaby una acotación que lo que te regenera digamos y repara el el X39 en realidad no te cura sino que como eleva el peptido de cobre y el peptido de cobre activa las células madre las células madre y mejor dicho tu propio cuerpo repara y regenera lo que hace falta eso es digamos es acumulativo una vez que llegas a digamos si es que te reparó una lesión o simplemente tu piel te ha mejorado no es que si dejas de usar los parches como que se va a revertir eso claro que si es que nunca más los usas y pasan 10 años a lo mejor te comienzas a arrugar de nuevo sería lo natural pero en sí no es que si es que los dejas de usar se revierte esa es mi pregunta exacto así es gracias Francesco por la anotación y mira aquí tenemos más casos de éxito como no nada más se produce colágeno sino que te regresa la pigmentación y eso es algo que yo en lo personal también noté que mis canas estaban empezando a salir rubios y esto a mí me súper impactó porque nunca he sabido de algo en el mundo que haga regresión al vitíligo y miren aquí como este caballero tenemos varios testimonios ya de gente con el uso del al activar sus propias células madre su cuerpo además de producir colágeno también produce pigmentación miren cómo se se le recoloró su piel de acuerdo a su a su a su a su a su raza ¿no? aquí tenemos un testimonio más de una psoriasis esta persona antes de usar el parche x39 como ves aquí todo el psoriasis en la pierna y al cabo de 10 días una pierna una piel completamente limpia una cirugía como cicatriz al cabo de 12 días este la regeneración de 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 la cicatriz y aquí tenemos el caso de una mujer con parálisis de bel el parálisis de bel es un parálisis facial ok al cabo de 3 meses ya su este su musculatura volvió a tener control sobre ella ay en este caso tenemos el este una inflamación no desconozco cuál sea el caso del de esta de esta persona yo creo que se yo creo que es un hombre se ve como a pie de de hombre pero como ves tiene ahí inclusive hasta la piel morada al cabo de 5 días pues ya tuvo una una coloración quiero pensar que esta era coagulación o algo así no cuando tenemos la piel morada es sangre que no está circulando al cabo de 5 días pues ya tenía su piel rosadita y esto pues una inflamación retención de agua día 1 y 3 semanas después o sea era otra pierna en este caso este este es el caso de una persona con diabetes no lograba cerrar su cicatriz pues al cabo de de empezó a utilizar el parche y que le activó las células madre y al cabo de 21 días cerró su cicatriz por completo este chico tuvo un accidente en moto y este y como al cabo de 5 días sanó rapidísimo en 7 semanas este señor miren nada más como rejuveneció su piel y este caso es un caso de un niño que se cortó el dedo por completo los padres le quisieron que le le como se dice cuando le cosen el dedo cuál es la palabra correcta pues ahí dice no reisentar reisentar reinsertar reinsertaron el dedo y al cabo de 21 días ya se veía como nuevo con que nada había pasado ok esto fue en un niño como mencionamos también se ve el crecimiento de cabello aquí tenemos varios testimonios de crecimiento de cabello al cabo de 7 semanas 6 semanas 3 meses y aquí la ventaja como puedes ver no importa la edad no importa el género no importa quien sea todos podemos utilizar los parches pero ahora no tienes que tener un malestar físico para utilizar los parches tenemos muchos atletas profesionales que tienen la máxima alimentación la máxima este condición física utilizando los parches para sobresalir en su en su propio desempeño tal vez el caso de Michael Phelps quien utilizó los parches en Atenas del 2004 aquí trae sus parches todo el equipo olímpico lo trae puesto Serena Williams utiliza el parche para de energía David Beckham también utiliza el parche de energía Lorenzo Salvadori que es un campeón superbike este utiliza el parche el X39 para mejor concentración tenemos también jugadores de los Giants usando en antebrazo Ray Allen de NFL como Energy Enhancer hay varios jugadores de la NFL que también usan el parche pero ya no alcancé a pegar las fotos aquí y si gustan te puedes echar un clavadio y buscar atletas profesionales que usan parches LifeWave y vas a encontrar mucha información este es otro video pero no lo encontré en español así es que me lo voy a saltar aquí básicamente David Schmidt nos explica este por qué LifeWave decidió él es el el fundador por qué decidió este irse al patrón de red de mercadeo con el uso de los parches con el con el tema de los parches y básicamente él nos termina diciendo que este bueno primero que nada GNC la tienda GNC le había ofrecido a él este vender estos parches a nivel mundial tener la exclusiva de la venta de estos parches pero él se dio cuenta cuando conoció al cuando conoció al entrenador del equipo de natación de Estados Unidos el equipo olímpico de natación de Estados Unidos que por cierto llegó a él por medio de seis personas ya ves la típica historia quien conoces a quien conoces a quien conoces entonces llegó por llegó a este señor por medio de seis personas y ahí se dio cuenta que haciendo ese contacto persona a persona es que él este logró poner el parche en manos de muchos doctores y entrenadores y demás se dio cuenta que haciéndolo de voz en voz de boca en boca tuvo mejor resultado de que se lo hubiese puesto en las tiendas donde nadie hubiese hablado de producto me lo voy a saltar Moni porque sé que no no comprendes el inglés así es que ok al cien por ciento no ok entonces el X39 es la base de la familia de parches de LifeWave pero tenemos varios productos de soporte el X39 que apoya la masa muscular el IceWave que es la reducción de dolor relajación de dolor sin efectos secundarios ese es el que también se recomienda para inflamación en las mascotas ok este o bien el X39 o sea el X39 el X39 hace casi casi todo lo que vamos a ver aquí el el glutatión este es soporte del sistema inmune antioxidante 300 veces 300% más poderoso que cualquier que cualquier suplemento alimenticio de glutatión el carnosin ayuda para función cerebral memoria enfoque alarga los telómeros que son los conectores del DNA el Aeon reduce estrés inflamación también se le llama el Happy Patch Silent Night regula el sueño incrementa melatonina este incrementa la calidad del sueño el Energy Enhancer es uno que usan muchos deportistas incrementa energía quema grasa resistencia el SP6 ayuda con peso apetito ayuda a las hormonas ayuda a digestión este es el que se recomienda para gente que esté pasando por menopausia y otras cuestiones del sistema del sistema reproductor y el a la vida todavía no lo tenemos aquí en México pero mañana justamente no sé no estoy segura si se va a lanzar en México no están lanzando un nuevo producto que es una crema para los ojos y este y a la que bueno tampoco lo tenemos en México pero este es el que se usa en los caballos tenemos varios grupos de testimoniales en Telegram este que ven aquí este es uno que tiene más de 500 testimonios puestos por categorías como podrán vienen por orsiática dolor tiroides cáncer Crohn's disease este brain fog ¿cómo se dice brain fog en español? hay cuando nubla mental ¿cómo? como una nubla mental ok ajá nubla mental gracias animales así y así tenemos bastantes pero también tenemos varios grupos en español de testimoniales ok miren como pueden ver son páginas y páginas y páginas en ese grupo de Telegram de diferentes diferentes enfermedades que la misma gente ahora hago hincapié tal como dijo Francesco los parches no curan nada los parches son un activador el cuerpo solito es el que se sana a sí mismo ok al usar al usar al activar tus células madre mira que hay muchos más al activar tus células madre el cuerpo solito se regenera miren hasta costillas rotas endometriosis tenosis este piedras en el riñón tendonitis diverticulosis enfisemas déficit de atención este experiencias con quiroprácticos autismo yo tengo una niña en autismo que está en Monterrey con autismo en Monterrey que está teniendo resultados sorprendentes y bueno ¿cuáles son los precios del LifeWay? a ver un poco de perspectiva las inyecciones de células madre cuestan alrededor de 10 mil dólares por un tratamiento completo con 50% de probabilidad de que no funcionará mientras los parches LifeWay son mucho más efectivos y cuestan una fracción del precio Moni ¿qué es lo que tú me estabas platicando ayer de las inyecciones que se estaban poniendo este que tienen un precio como de 5 mil pesos cada una por tres meses ¿verdad? si es el NAD N-A-D N-A-D es correcto bueno oportunidad de checar ¿no? sí lo leí leí lo que me compartiste pero no me eché un clavado más al al Google pero sí leí lo que me compartiste ok bastante interesante también este lo que sí por ejemplo yo tengo una amiga aquí en CDMX bueno una conocida que me estaba diciendo que ella iba y se estaba poniendo células madre cada 15 días algo así y cada inyección le costaba como 15 mil pesos cada vez que se iba a inyectar y yo órale bueno aquí el precio menudeo el X-39 y el X-49 tiene un precio de 149 dólares y los otros parches los que hablé en la en la diapositiva anterior se venden al precio menudeo 79.95 ok un sobre como el que les demostré este sobre son 30 parches contiene la porción de un mes más el IVA y el y el y el envío el precio mayoreo es de 99 dólares y los otros varían de 49.95 a 69 9.95 entonces ¿cómo puedes tú comprar tus parches? tenemos varios kits de inscripción Francesco no sé si tú quieras tomar la palabra de aquí Francesco ya se me fue estaba estaba con el micrófono apagado ah ok dale bueno estoy con el internet un poco lento pero intentemos va mira te los voy a poner aquí todos ahí está perfecto bueno para empezar como como socio de marca porque para poder digamos empezar a probar los parches tienes diferentes formas pero con los kits de inscripción que es como socio de marca es una compra única no te no te obliga a recomprar a priori salvo que quieras hacer el negocio este y y consigues el mejor precio que es el precio mayorista entonces por ejemplo tenemos 5 kits el primer kit es el bronce por 125 dólares te viene un sobre de x39 digamos que si no tienes el presupuesto para para comprar los 3 que es lo que recomienda David Schmidt como mínimo que es el protocolo sugerido que son para probar digamos el x39 por los 90 días seguidos puedes empezar en el bronce y no hay ningún problema porque luego tú puedes ir haciendo actualizaciones que es algo que voy a comentar a continuación pero en el kit plata por ejemplo el silver son 300 dólares te vienen 3 sobres de x39 y no voy a marear ahorita con que puedes elegir el x49 o los otros parches suplementarios la recomendación es empecemos todos con x39 y luego vamos probando los demás en el en el kit oro o gold son 5.5 sobres en realidad son 5 sobres del x39 más 1 que te viene de regalo de cualquier otro parche suplementario que elijas por los 500 dólares todos los precios son siempre masiva y más envío si es que tú entras por ejemplo si es que quieres hacer el negocio en serio la recomendación es ir con el kit oro ya porque vas a tener producto para probarlo tú para probar para que lo pruebe tu pareja o tus familiares y también tener algunos cuantos parches para poder regalar y así acelerar el inicio de tu negocio en el kit platinum son mil dólares y te vienen 12 sobres de x39 y en el kit diamante son mil 600 dólares y te vienen 19 sobres de x39 en este kit por ejemplo consigues el mejor precio por sobre de x39 que serían 84 dólares con lo cual puedes digamos tener un mayor margen si es que lo vendes mano en mano y a partir del kit diamante digamos que tienes 3 meses son 90 días en donde no tienes que recomprar si quieres hacer el negocio te mantienes por 3 meses activo con el puntaje requerido digamos para ser manager que también ahorita les voy a comentar que es eso y también hay algo simpático porque ahora vamos a ver los las formas de ganar y en y en una de estas formas de ganar que es a través de los del bono de introducción siendo kit diamante tú ganas de hecho más un bono mayor si es que ingresas a alguien registras a alguien en platino o en diamante vas a poder hacer si es que empezaste en bronce vas a poder hacer un upgrade una actualización a plata solamente pagando la diferencia y también te viene la diferencia de sobres por ejemplo para hacer un upgrade de bronce a plata pagaría 175 dólares y te vendrían dos sobres de x39 y así con los demás para hacer una actualización entre plata y oro pagas 200 dólares y te vienen dos sobres de x39 entonces bueno LifeWave no es una compañía startup no es una empresa nueva cuando yo me topé esta información para mí fue una gran sorpresa saber que LifeWave viene una compañía americana que tiene 20 años en el mercado cumple 20 años este año una empresa que ha pasado de facturar anualmente 28 millones a 280 en realidad ya está en 460 este al cierre del 2023 es un crecimiento vertiginoso como dice en el video y todo esto es producto del x39 que se lanzó en 2019 entonces es una compañía que está operando ya en 87 países y tiene toda la sustentación científica tiene más de 80 estudios clínicos independientes más de 180 patentes globales tenemos una compañía que realmente es sólida tiene una trayectoria impresionante el inventor que es también el director de la compañía es el único fundador es una persona que tiene unos premios alucinantes no sé si se dice en México esa palabra alucinante la verdad que es un genio el señor David Schmidt entonces hoy tienes la increíble oportunidad ante ti la oportunidad de tener el poder de sanación de la luz de traer el poder de sanación de la luz a todos alrededor tuyo estas son palabras de David Schmidt y yo creo que no necesariamente todo el mundo está buscando oportunidades de redes de mercadeo per se pero con esta oportunidad yo tampoco estaba buscando realmente una red de mercadeo en mi vida esto llegó por casualidad y entendí que teníamos algo enorme o sea teníamos algo súper grande no solamente por la compañía sino por la tecnología lo que podía ser para mi salud para la salud de mi familia más aún en los tiempos en los que vivimos que la gente está súper enferma y cada vez peor creo que llegamos con un producto con una solución que resuelve un montón de problemas a todo el mundo y qué más bacán qué más chévere que compartir ayudar a gente a superar complicaciones de salud y nosotros beneficiarnos también a nivel salud y a nivel financiero entonces esto es el lugar correcto estamos en el tiempo correcto es el momento en donde LifeWave está empezando a crecer exponencialmente todavía es novedad en todo el mundo prácticamente nadie conoce esto sin embargo todo el mundo lo necesita y tenemos el producto correcto así que esta es la fórmula ganadora para cualquier empresa de mercadeo de red de mercadeo que una persona digamos con conocimiento de red de mercadeo estaría buscando para hacer lo suyo entonces sin ser acá no necesita ser especialista en nada cualquier persona puede hacer el negocio y cualquier persona puede tener éxito en esta historia maravillosa llamada LifeWave así es entonces las cuatro maneras de ganar son primero la ganancia de menudeo el retail profit que es básicamente tú cuando te registras como socio de marca te generan un sitio web replicado que es tu link básicamente del sitio web de LifeWave oficial con tu nombre y tú al compartir este link vas a tener a personas que van a comprar no necesariamente como socios de marca pero que pueden comprar a precio retail y tú vas a generar comisiones automáticas que se te van a reflejar en tu oficina virtual por ejemplo no sé si es que esta parte está ahí así está ok compra productos a precio mayoreo y comparte con gente a precio menudeo entonces por ejemplo claro tú vas a recibir el sobre de X39 para poner el ejemplo del X39 a 100 dólares cada sobre y tú lo puedes vender mano en mano por ejemplo a los 150 que es el precio retail sugerido y tú tienes una diferencia de 50 dólares bien lo vendas mano en mano o lo vendas a través de tu link siempre recibes una comisión de 50 dólares por cada sobre que vendes y de 10 dólares por los otros parches suplementarios esas son las ganancias de menudeo luego tienes la segunda forma de ganar que es el bono de introducción de producto que básicamente LifeWave te paga cada vez que tú registras a una persona según el kit con el cual la persona ingrese si es que registraste una persona en bronce LifeWave te paga 15 dólares si registras a alguien en plata te paga 50 dólares si registras a alguien en oro te paga 100 dólares en platino 150 y en diamantes 200 sin embargo como les comenté si es que tú eres diamante ya sea bien porque te registraste directamente como diamante o hiciste upgrades y pasaste y llegaste finalmente a diamante tú si es que siendo diamante registras a un platino LifeWave no te paga 150 te paga 300 dólares y si registras a un diamante siendo diamante no te paga 200 dólares te paga 500 dólares estos son bonos únicos la persona se registró en oro y te pagaron 100 ahora si la persona hace un upgrade a platino te va a pagar la diferencia de lo que correspondería según según el kit en el cual estés la tercera forma de ganar acá ya entra el árbol binario el árbol binario no todas pero la red del LifeWave es una red binaria quiere decir que son dos equipos siempre el equipo izquierdo y el equipo derecho no es como a diferencia de otras compañías donde se requieren construir 5 equipos o más acá no acá solamente son izquierda y derecha facilísimo tú registras alguien a la izquierda alguien a la derecha alguien a la izquierda alguien a la derecha y así entonces LifeWave paga profundidad ilimitada hasta 25 mil dólares por semana en las comisiones de equipo profundidad ilimitada quiere decir que tú a tu izquierda y a tu derecha vas a construir una organización vas a comenzar digamos a registrar a gente esa gente va a registrar a gente y así va a crecer no necesariamente por ti sino por todos y tú vas a generar volumen de negocio que es un puntaje en tus dos piernas que es ilimitado no importa las líneas puedes tener un millón de líneas hacia abajo y tú vas a generar este volumen de negocio que se va a convertir en ciclos cada ciclo te paga 50 dólares y tú en esta forma de ganar que es el ¿cómo se llama? no es binario o sea tiene otro nombre la comisión de equipo que le llaman tú puedes ganar hasta 25 mil dólares a la semana de hecho ahorita estamos haciendo una pincelada rápida del plan de compensación porque tenemos reuniones los jueves donde puntualmente vemos ya con mayor detalle todo este tema del plan de compensación y la cuarta forma de ganar en realidad hay una quinta que son los el tema de premios y viajes este y en realidad una sexta si es que le pones que la primera es el tema de la salud pero la cuarta forma de ganar son los bonos de igualación y el bono de igualación básicamente LifeWave te va a pagar el 25% de todo lo que de toda la comisión de equipo o del del binario o sea todo lo que genera en bonos ciclo tu primera generación que son los que tú has registrado directamente ¿no? entonces por ejemplo yo registré a Gaby Gaby el día de mañana en bonos ciclos hace 25 mil dólares yo como soy su patrocinador voy a recibir el 25% que creo que son 6 mil 200 y pico dólares y así entonces tú puedes tener el día de mañana mil personas que has puesto directamente que son tu primera generación y tú vas a recibir el 25% de todas las comisiones de equipo de esas personas sin perjudicar su comisión de equipo es decir no es que yo me como 6 mil dólares de la comisión de los 25 mil de Gaby no Gaby recibe sus 25 mil y sobre eso LifeWay me paga mis 6 y no solamente me paga el 25% de la primera generación sino que también te paga el 20% de tu segunda y de tu tercera generación eso es creo que hasta ahí ¿no Gaby? sí básicamente pues tenemos mucha capacitación en cuanto al plan de compensación este mucha mucha información paso a paso de los básicos fácil de comprender principiantes expertos y bueno comenté que iba a hablar de lo del manager y se me pasó solamente cortito para 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 explicar el tema manager el plan de compensación se basa básicamente en la primera estructura y el primer rango que es manager o gerente eso es básicamente todo lo que hay que entender para tener éxito con este plan de compensación tú para ser manager o gerente ¿qué necesitas? necesitas tú estar mínimo en el kit oro por eso se hacen las actualizaciones porque si empezaste en bronce no hay ningún problema vas haciendo actualizaciones directamente puedes saltar de bronce a oro o vas haciendo de bronce a silver a oro así como yo lo hice por ejemplo pero para ser manager necesitas mínimo kit oro tú y debes tener en tus dos piernas dos platas activos es decir dos platas activos registradas por ti directamente en tu izquierda y dos platas activos en tu derecha una vez que tú logras esa estructura que es muy fácil porque en verdad necesitan nada más cuatro personas tú ya llegas a este primer rango de la empresa y luego lo que tienes que hacer es básicamente ayudar a todo el mundo que puedas debajo tuyo a llegar a esta estructura que se llama manager si tú haces eso los rangos de la empresa se dan solos y entonces pasas de manager a director a senior director y así sucesivamente son seis y es eso básicamente si nos enfocamos en llegar a manager lo más pronto posible y luego ayudar a los demás ser managers ese es el enfoque para tener éxito con este plan de compensación exacto exacto bastante fácil y terminamos por una cuota de Richard Branson que es muy sabia si alguien ofrece una oportunidad asombrosa y no está seguro que lo puedes hacer di sí y después aprendes cómo hacerla y para ello tenemos presentaciones toda la semana todos los días tanto aquí en México como en en otros continentes aquí en México tenemos presentaciones todos los días a las once y media de la mañana los miércoles en la noche los jueves tenemos capacitación de negocio los lunes o bien a medida que vayan requiriendo este presentaciones pues nosotros se las podemos ofrecer ¿por qué? porque nos interesa que que cada uno de ustedes crezca y que crezca rápido porque es mucho más divertido crecer rápido hay que crecer lento y bueno este aquí aquí llega la hasta aquí llega la presentación este no sé si tengan voy a terminar de grabar y dejar abierto para sesión de preguntas y respuestas las 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 las